A todos y a todas las presentes, buenas noches a todos y a cada uno de los compañeros que nos siguen desde el exterior. Yo quiero compartir con ustedes un recuerdo de allá por 2004, cuando era solamente un joven que estudiaba en la Universidad Nacional y me empezaron a invitar algunos actos, gente que luchaba por la justicia para mi abuelo Miguel Ragón y yo empecé a despertar. Como empezó a despertar gran parte de la juventud que hoy milita, no solo en Salta, en todo el país, siguiendo este proyecto nacional y popular. En ese momento, yo pensaba que toda la gente que venían los actos, todos los funcionarios, eran muy importantes. Y luego, esos funcionarios, esa gente importante para mí, muchos de los cuales hoy están acá, me enseñaron que Miguel Ragón era importante para ellos, para todos y cada uno. Y entonces, empecé a entender, me empezaron a enseñar por qué había ocurrido que habían asesinado a Miguel Ragón dentro del propio peronismo que lo vio nacer. En ese sentido, también recuerdo cuando mi abuela Clotilde, te acordás, abuela, que me contabas en un viaje que hizo el abuelo y venía del aeropuerto con ella y ella le insistía que no quería que fuera gobernador y finalmente fue gobernador. Y me acuerdo que me contabas, abuela, que te decía, yo no puedo no ser gobernador porque mucha gente ha puesto mucho compromiso, porque mucha gente ha militado y porque mucha gente cree en ese proyecto que tenían allá en 1973. Cuando muchos de los que formamos este movimiento, Miguel Ragón, eran todavía muy, muy jóvenes. Recuerdo las palabras del compañero Cossener esta mañana cuando nos contaban que tenía 10 años y él pudo compartir con Miguel Ragón. Entonces, yo creo que Miguel Ragón vive en todos y en cada uno de nosotros. Vive en lo que seamos capaces de hacer con ese recuerdo, con ese afecto. Quienes lo conocieron y quienes no lo conocieron. Entonces, yo creo que este movimiento que hoy integramos entre todos, que ha venido naciendo hace ya mucho tiempo y que esperamos que continúe con mucha fuerza, con la potencia de cada uno de nosotros, puede hacer la síntesis de dos generaciones. Puede hacer la síntesis de los que han venido haciendo política, de quienes nos han enseñado, de quienes nos han transmitido. Y puede hacer la síntesis de quienes empecemos a continuar esas enseñanzas ancladas en esa imagen de Miguel Ragón. En ese sentido, yo recuerdo las palabras del gobernador Urtubey, cuando en un acto hace poco en Cerrillo, que recordábamos a mi abuelo, dijo Miguel Ragón es un horizonte donde todos podemos mirarnos. Y será nada más ni nada menos que lo que todos y cada uno de nosotros sea capaz de hacer. Yo quiero terminar diciendo que en estas semanas, cuando se empezaba a hablar de este movimiento, Miguel Ragón, he notado muchas ansiedades, hasta muchas agresiones de algunas personas. Y creo que es importante decir que nadie tiene que tener miedo, porque quienes han visto en el peronismo y en el partido solamente una herramienta para hacer dinero, para ocupar cargos, no tienen que tener temor de la gente, del pueblo. No tienen que tener temor de perder el dinero, de perder el estatus que tienen. Porque en ese sentido, la construcción tiene que ver con lo que hacemos todos y cada uno de nosotros todos los días. Y por último, este es un espacio abierto. Y eso significa que siempre va a estar abierto, pero que la apertura tiene que ver con lo que cada uno sienta internamente para poder acercarse. Es un espacio de todos y yo espero que podamos construirlo y fortalecernos entre todos para seguir acompañando a la Presidenta Cristina, para acompañar el proyecto de este Gobernador y para que podamos acompañarnos y sentirnos todos y todo el tiempo. Muchísimas gracias.